El partido que nosotros salimos a buscar desde el principio, sabíamos dónde estaban las ventajas y los espacios y los atacamos muy bien y logramos ese resultado. La lástima es que no pudimos darle la regularidad en el partido que nos hubiera dado más tranquilidad. En el primer tiempo se lesiona Raúl Tarragona, que hasta que se fue tenía un gran partido, hacía el trabajo sucio, como se dice, arrastraba marcas para que justamente defina el Maxi Cagyorda, que fue el actor de los dos goles. ¿Tenés algo de lo que fue la lesión de Raúl? No, él estaba un poco cargado del aductor y lo van a evaluar el lunes porque no se puede evaluar antes de las 48 horas, pero esperemos que no sea nada porque es un jugador muy importante. Contame, ¿qué le pediste a los futbolistas para que arranque este partido, sabiendo que es un bellavista que había sumado el primer punto la semana pasada, pero que viene en el fondo de la tabla? Sí, viene mal en la tabla, pero viene en evolución y no nos olvidemos que el otro día le iba ganando 2-0 a Villa Teresa, que es el que va tercero y después le empataron, pero jugó muy bien. Nosotros sabíamos que ellos jugaban con 5 en el fondo y 3 en el medio, pero los 3 del medio presionaban hacia adelante, entonces buscamos poner a Matías, a Visaben en ese pasillo entre los 3 y los 5 y es donde obtuvimos las ventajas de los dos primeros goles. Y en el entretiempo, ¿qué le pediste? Ya con un 2-0 a favor, me imagino que lo que se dio en el transcurso, que fue un rentista replegado, me imagino que eso no se lo pediste, pero fue algo que pasó en el transcurso del partido. No, es el instinto de conservación del jugador que quiere ganar. Sinceramente, yo lo que quería era que no subestimaran el partido y que respetaran al rival, porque si nos hacían un gol se podía complicar además, pero no pudimos hacer tercer gol de la tranquilidad y terminó siendo un partido disputado de igual a igual, pero que si ellos nos hacían un gol se nos podía haber complicado. Las dos últimas, Ale. La primera, ellos creo, no sé si compartís conmigo, que con 10 hombres jugaron mejor que con 11 y pudieron hacer el descuento en algún momento del partido. Yo es un mito que no, no lo creo el que los equipos juegan mejor con 10 que con 11, simplemente que ellos arriesgaron mucho más porque se venía el final del partido. Entonces, te crean superioridades numéricas en determinados lugares por cargar los lugares con muchos hombres, pero si la pierden, había mucho campo. El tema es que atacamos mal después de obtener la pelota. La semana que viene es un viaje lindo a Maldonado ante Atenas. Deportivo. Perdón, ante Deportivo Maldonado. Allá, justamente, ¿no? Un duelo de punteros deportivo que hasta ayer estaba primero. Esperemos el resultado de mañana, pero es un lindo partido la semana que viene. Es un partidazo. Está muy bien trabajado por Paladino. Tiene excelentes jugadores de fútbol, pero hoy nos vamos a dormir primero. Después, el lunes, pensamos en este partido. Ale, muchísimas gracias. Felizaciones. Un gustazo, como siempre. Gracias por apoyar.